¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún? Ahora en el episodio de Enfoca tu Ritmo tenemos una cápsula bien pero bien importante ¿Saben por qué? Porque siempre hablamos de carreras, hablamos de triatlones, natación, gadgets y cosas pero nunca hablamos quién está detrás de esas carreras, detrás de esos gadgets, detrás de todas esas cosas y hoy tenemos a un invitado muy especial es un súper partner, un súper amigo Iván Torres, gracias por tomar los micrófonos de Enfoques Cancún Gracias a ti Héctor por la oportunidad de darnos a conocer todo lo que hacemos para la comunidad runner y bueno para todos los deportistas en general Déjenme contarles, siempre que nos queremos inscribir a una carrera, que vamos a un evento pues nosotros vamos, nos inscribimos, hacemos toda la talacha y listo pero no sabemos quién está detrás de ese evento y quiero contarles que ProTurec bueno en mi opinión es uno de los mejores organizadores de eventos aquí en la península ellos tienen la experiencia, nada más para dejarles claro han organizado campeonatos mundiales de natación, triatlón, carreras y todo pero casi nadie los conoce cuéntanos Iván, ¿qué es ProTurec? La ProTurec es una promotora de turismo, deporte y cultura, ese es su nombre y surge a raíz, después de Wilma, después de la influenza, pues no había turismo y yo escuchaba que había que buscar estrategias para traer turismo a Cancún y bueno pues se me ocurrió hacer eventos deportivos y potencializar los que ya estaban para traer turismo de todo México y de todo el mundo y bueno pues así surgió la idea y empezamos a hacerlo por hobby y terminó, pues ahora sí que absorbiendo yo trabajaba en Club Casa Blanca y terminé renunciando para dedicarme de lleno a esto y pues muy feliz de todo lo que se ha conseguido, ahora sí que en trabajo en equipo en coordinación con todos los que se han sumado a este proyecto Déjenme contarles, desde que Enfoques Cancún estaba al aire, pues ya empezaba ProTurec recuerdo bien cuando estábamos todavía los dos en Casa Blanca yo estaba de coach de carrera, tú seguías ahí trabajando con eventos y de repente, flash, nace este, este proyecto empiezan a haber más competencias, empiezan a haber más proyectos y de verdad señores, por favor, tengan la verdad, ese cuidado de cuando van a inscribirse una carrera que vean con quién lo están haciendo ProTurec son profesionales, definitivamente y esta cápsula yo la quise hacer para mostrarles a todos ustedes, más que nada corredores ¿Qué es lo que hay detrás de los eventos? ¿Qué hay detrás de esas carreras que nadie ve? Iván, ¿qué consideras que es lo más importante dentro de un evento para un atleta? Lo más importante es la seguridad ante nada, ¿no? Y dentro de la seguridad, pues está el cierre vehicular está que la hidratación sea basta, suficiente que se cuente con todos los permisos, con todas las autorizaciones que estén presentes para médicos, médicos toda la comunicación con algún hospital rutas alternas, rutas rápidas para llegar y prestar primeros auxilios definitivamente es la seguridad lo que se debe de cuidar en un evento deportivo ahora sí que el servicio que se les da a los atletas y bueno, que el evento sea equitativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues cuidar la equidad de un evento es que el jueceo sea imparcial que la ruta sea limpia, que no haya confusión que todos recorran lo mismo y bueno, eso es lo que yo considero que es lo más importante seguridad, equidad y bueno, todos los servicios para que el corredor viva una experiencia pues agradable, ¿no? que termine su carrera feliz y que le den ganas de seguir entrenando y a su vez seguir compitiendo y esto pues cae en un círculo pues virtuoso, ¿no? que es que las personas vivan una cultura deportiva y que a su vez, bueno, comiencen a viajar, ¿no? aunque sea a otro municipio, a otro estado a participar en más eventos y pues eso es a lo que nos dedicamos a cuidarlos, a servirles y pues lo hacemos pues con mucho amor, ¿no? la verdad es que como tú me decías al principio casi nadie nos conoce pues no, no es una intención que, nuestra intención no es que nos conozca nuestra intención es que los eventos que nosotros hagamos salga feliz el corredor y que le den ganas de regresar gracias a Dios tenemos eventos ya con 12 años de tradición y eso es lo que buscamos en los eventos que hacemos que no sucedan una vez sino que se vuelvan una tradición y que dejen un legado, ¿no? que independientemente de que si ya no esté Iván pues los eventos sigan y no sé, que en alguno de estos eventos lleguemos a la edición 100, 150 y pues bueno, en algún, en la historia quedará, ¿no? que tanto tú como yo, como los que participaron este, pues fuimos parte de esto de haber hecho esta cultura deportiva Cancún nuestra misión es esa, ¿no? que la gente practique deporte que la gente, pues busque también la parte espiritual que la gente se cuide la alimentación y bueno, y generar noticias positivas noticias buenas para este destino y bueno, esa es nuestra misión, ¿no? este, hay que sumar a todos los que puedan a toda la comunidad para que, pues se dediquen a hacer deporte, ¿no? y a ocupar su tiempo libre en cosas positivas ya lo ha dicho esos puntos son súper importantes pero, yo aquí difiero yo de él claro que tiene que ser conocido ¿por qué? porque los mejores eventos son los que más disfrutan los atletas ¿y saben qué? son los que más se nos quedan en la mente y es por eso que era mi intención como enfoque escantín, como enfoque a tu ritmo darte a conocer y pues ellos son Pro2Deck y déjenme contarles cómo van a saber más de ellos ellos tienen una aplicación muy interesante ustedes entran al Play Store o al, ¿cómo se llama? Apple Store al Apple Store si manejan los iPhone y bajas la aplicación ahorita en la pantalla van a estar viendo más o menos cómo se despliega esto es muy sencillo descargan la aplicación que se llama Pro2Deck lo instalan nada más la abren y con eso tienen en disponibilidad todas las carreras listas todos los eventos que ellos manejan y lo mejor de todo que se pueden inscribir en unos cuantos clics no les estoy mintiendo háganlo inténtenlo van a ver qué facilísimo es espero que no nos bajen la chamba en Enfoque Escancurí y se vayan a ver a Pro2Deck todo no, no no es de verdad nuestra intención queremos que haya más sitios donde la gente pueda entrar que pueda estar pendiente de todos los eventos porque ellos además de carreras tienen otros tipos de eventos de verdad entren a Pro2Deck bajen la aplicación y chequen Sí Héctor y bueno la aplicación está abierta a todo el público o sea nosotros le hemos invertido a esta tecnología a esta plataforma pero está a la mano de cualquier comité organizador así como tú a través de tu página y todo lo que haces para la comunidad reunir también nosotros queremos sumar queremos ser un punto de venta más o un punto de promoción más si no quieren comprar o inscribirse no pasa nada nada más con que se enteren saben que ahí pueden consultar las convocatorias ahí pueden inscribirse pueden ver sus resultados pueden ver su fotografía de meta que bueno aquí Héctor Enfoques Cancún es la foto oficial entonces la aplicación tiene muchos más servicios puedes ver tus tiempos tus estadísticas imprimir tu certificado de tiempo personalizado con la imagen del evento puedes compartirlo en Facebook desde la aplicación entonces este pues está a disposición de la aplicación del que la quiera descargar y como comité organizador cualquier comité organizador mándenos la convocatoria mándenos nada más el banner y con eso subimos la convocatoria sin ningún costo Héctor no les cobramos nada hay una comisión bancaria que se le cobra al corredor al que quiera inscribirse pero por promocionarla y subirla no tiene ningún costo es un servicio pues que Protudec pone a su disposición ahí está corredores triatletas nadadores por favor visiten la página visítenos en Facebook tiene una página muy padre la verdad tienen muchísimas cosas que ofrecerles como les digo no nada más carreras si es en triatlón si es en aguas abiertas yo estoy muy involucrado ya con ellos en aguas abiertas he cubierto con ellos campeonatos del mundo de ese calibre y no es porque yo esté con ellos simplemente es un super equipo de trabajo él como se llama Daniela todos los que trabajan en Protudec de verdad que padre y pues te damos las gracias por recibiros en los micrófonos de Enfoques Cancún en esta tu casa en esta alberca que aparte señores él administra lo que sea lo que es aquí el centro de natación está en Las Palapas y también des una vueltecita aquí por la alberca bien bonita clases para desde niños desde bebés hasta adultos terapias ahora sí que las clases se dan enfocadas en el objetivo de cada persona pero bueno está abierta para todo el público el que quiera venir bienvenido perfecto pues gracias Iván por la entrevista no gracias que seguimos trabajando muy duro en las carreras y ubiquen los señores él es Iván de verdad cuando lo vean ahí dile yo te viene en Poques Cancún yo te viene en Poques Cancún y ya si saben si tienen que reclamarle algo en las carreras ya saben ya saben a quienes se aceptan todos los comentarios son buenos gracias Iván en nombre Héctor un placer un gusto y estamos en la jugada señores acuérdense www.enfoquescancún.com y esto es Enfoca tu ritmo y esto es un placer un placer un placer Gracias por ver el video.